Música Mi nombre es Mariano Halvo, soy el gerente de negocio Repintura Automotriz de BAF para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En este momento nos encontramos en el concesionario Santos BMW, en zona norte, en el cual hemos sido invitados a participar de este evento con clientes, donde se hace presentación de diferentes unidades de la marca. Nosotros, participando activamente en esta presentación, estamos haciendo una aerografía sobre un BMW Z4, poniéndole un poco de dinamismo a este evento. Esto trae a la memoria ya por el año 2007, cuando se hizo la presentación del primer taller que incorporaba la tecnología base agua. En aquel momento el mercado no hablaba de reparaciones con este tipo de tecnología, ni tampoco de medio ambiente. Así fue con el pasar de los años que se fue incorporando, con un crecimiento exponencial. En aquel momento estábamos buscando cómo traer la tecnología, no había normas medioambientales que hicieran necesario el uso de esta tecnología. y propusimos esto al mercado, siendo Santos, el concesionario BMW, quien se hizo parte de este proyecto. Y así fue que en el año 2007 incorporó esta tecnología y aún continúa vigente y mirando siempre al futuro. El pintado que estamos realizando sobre el BMW Z4, esta aerografía, se está realizando con tecnología base agua. Hablando un poco y comentando sobre este tipo de productos, son medioambientalmente amigables, reducen la cantidad de solventes y son productos totalmente homologados para los principales terminales automotrices a nivel mundial. Estoy en Santos BMW desde el 2003, prácticamente desde el comienzo de lo que está ayer. En el 2007 empezamos con la línea base agua, línea 90. Cambiar cambió muchísimo. Date cuenta que yo antes tenía que usar continuamente el solvente para limpiarme las manos. Hoy por hoy lo hago con agua. Soy Adrián Santos, presidente de La Firma, donde hicimos un evento invitando a todos nuestros clientes para que conozcan los nuevos tres productos de BMW. Acá nos encontramos con una BMW X5, la tercera generación de la marca. Este es un motor diésel de 313 caballos, 4.0. エンス, presidente de La Firma, me ha convertido en un proyecto de blanco. Este es un motor diésel de 313, mera, es el motor deésel, es el motor deésel, pero, yo, me ha convertido en un proyecto de la marca.